La operación de Lazo es espectacular, hay más de 32 mil hectáreas en la calle, como les dije, se atrapó, se animó a los profesionales en diferentes aspectos, tenemos acá en el fútbol, mejor donde se hizo, bueno, ya estuvimos en la cadena de crecimiento, diseñando el recorrido de listo, incluso hoy, si no recuerdo el recorrido, atacamos por el lado de las empresas privadas, contando mucho con el transporte que también tiene para sus trabajadores, en el mar que como lo dije, el emparcimiento de los trabajadores, hay empresas, bueno, no menciono el nombre, porque también se han solicitado la compra de dos mil entradas, de seiscientas entradas, el ánimo es de verdad, de verdad, espectacular. El nombre de Nacional Gobernadora de la Estad de Olarán, el gobierno de la Estad de Olarán garantiza la movilización con 60 unidades totalmente gratuitas, que van a estar ubicadas en los siguientes puntos, urbanización a la primera, Centro Comercial de la Trencana, Centro Comercial Metrópolis, Avenida Vargas, como en Venezuela, y Plaza de los Industres de la Mata, en Caguay. Vamos a contar con 60 unidades para el traslado de los aficionados, con un intervalo de tiempo de una hora, a partir de las 4 de la tarde, 5 de la tarde, 6 de la tarde, 7 de la noche, en cada uno de los puntos. Y avisarle también el recorso a todos los aficionados para que lleguen a su sitio de hogar, felizmente ya con una victoria, pues, por supuesto, del equipo del tabular, del Deportival. También podemos decir que no se vayan, no vayan a estar pendientes de los puntos, sino simplemente a ver seguridad en todos los puntos, de todas maneras lo va a informar el compañero aquí de seguridad. Donde todos los peligros de seguridad del estado, en el primer momento de la mañana, tanto el comando de zona de la Guardia Nacional Número 12, la Policía del Estado Aguilar, con todos los representantes, la Policía Nacional Bolivariana y la Policía Bolivariana, donde se habló de todo el objetivo de seguridad que se va a formar para este evento deportivo, que no deja de ser más importante como el voto que hemos tenido acá en el tabular. Se habló de que se va a contar con un aproximado de más de 600 funcionarios entre policía y militar desplegados en todo el estado, tanto desde la llegada del tipo de visitantes a cada reporte internacional asintolar, todo lo que era seguridad de la punta, que era acompañamiento para los entrenamientos, la seguridad de los pedazos que se van a quedar estos compañeros, tanto de los de Contribuada como los compañeros de Brasil. Así, los calentamientos previos, el reconocimiento de la cancha que vayan a hacer ellos en el Estadio Metropolitano y el día como tal del evento donde se va a tener toda esta estrategia de máxima seguridad. Igualmente se va a tener un personal de reserva, ya que no es menos cierto que estamos desplegados por la República, pero la importancia de este evento de Contribuos para el Estado va a tener una gran relación de importancia, por tanto motivo no vamos a tomar esfuerzo en cuanto a la seguridad. Muy buenos días, primero que nada les damos la más cordial bienvenida a todos los medios de comunicación social que vinieron a esta ola de prensa para dar a conocer información importante acerca de lo que va a ser un partido histórico, partido de suma importancia, inclusive debería decir que es el partido más importante que se ha jugado hasta el momento en el Estadio Metropolitano de Cabudales, pues representa para el Estado Lara y todos los guardos y todas las personas que acá hacemos vida, por supuesto un partido de gran relevancia porque va a permitir, Dios mediante, intentar pasar la fase de grupo de esta Copa Conmebol Libertadores. Por supuesto nos sentimos muy contentos, también en nombre de nuestra gobernadora del Estado Lara, el dominante en jefa Carmen Melente y todo el equipo de trabajo que la acompaña en la gobernación del Estado, nos sentimos comprometidos a apoyar en todos los aspectos logísticos, aspectos de seguridad, con este partido del Deportivo Lara versus el Corinthians de Brasil. Es importante destacar que hemos sostenido varias reuniones, varias mesas de trabajo, tanto con el equipo, con todo el gabinete de gobierno, la gobernación del Estado Lara y precisamente queremos hoy, día martes, previo, 48 horas apenas nos separan de este evento histórico, hemos venido aquí a compartir con ustedes y por supuesto con la colectividad del Estado Lara todos los preparativos que tenemos para que este evento sea una gran fiesta deportiva larga, muy acertadamente ha colocado un hashtag, un numeral en las redes sociales, que más allá de las redes sociales también ha trascendido y ustedes han podido notarlo en todas las calles de la ciudad. Ha sido de verdad una campaña bien bonita que eso va a poder repetir, como tal, el día jueves con una gran cantidad de guaros y guaras, y estoy seguro que trasciende el hecho del Estado Lara, sino que también para la región centro-occidental del país, para Venezuela entero, forma parte y vamos a tener no solamente la hinchada del Deportivo Lara, sino que también estoy seguro que también habrán muchísimos venezolanos y venezolanas, tanto acá en nuestro país como afuera, que estarán apoyando a nuestro Deportivo Lara, a nuestro orgullo del Estado Lara, del equipo rojineiro, y que podamos trascender en esta Copa Conmebol Libertadores. Agradecido por su presencia y el grato, el máximo apoyo para este día jueves, lograr la tercera victoria en casa, para hacer respetar a nuestro coloso de la campiña, y hacer sentir que nosotros los narenses tenemos, estamos hechos para grandes cosas, tanto en el fútbol como en cualquiera de las tareas o de comienzas, que así nosotros, tanto Dios, la Padre, ¿verdad?, nos llamen a cumplir. Muchísimas gracias.